hola que tal traigo este HTC Scalibur mas que un teléfono es una minicomputadora ya que es windows tiene su camara de 2 megapixeles windows mobile 6.1 lo mas nuevo que hay tiene su wifi vamos a activarlo aqui me esta diciendo que ya encontró algunas redes vamos a ver si lo alcanzamos a ver aqui nos dice que hay algunas redes a las cuales nos podemos conectar si te vas a un centro comercial igual te conectas alguna plaza algun cafe si tiene camara de 2 megapixeles esta muy muy padre saca los colores muy muy bien definidos vamos a hacer un paneo vamos a hacer un paneo se dan cuenta pues tiene muy buena calidad la imagen tiene su calendario que pues a mi en la personal pues es asi como que muy importante tiene office es tiene messenger el messenger pues es el el messenger real no es ni el ebook ni ninguno de esos messenger sino que pues es el que realmente utilizamos a diario en nuestra computadora podemos conectarnos tambien a las cuentas de de hotmail y revisar nuestros correos vamos a revisar directamente desde aqui que nos nos despliega el el correo otra cosa que tambien es este esta muy padre es de que si usamos nuestro nuestro outlook para recibir nuestros correos con este esta herramienta pues podemos tambien accesar a los correos que se nos descargan directamente a nuestro outlook si si y pues de una manera muy sencilla solamente lo conectamos este ahora si que en lo que nos bañamos en lo que hacemos nos traemos el desayuno y ya estamos listos para salir a la calle ya con con nuestros correos ya en mano y igualmente los contestamos y en la primera alternativa que tengamos para para conectarnos nuevamente a algun internet pues ya se enviara o si es que disponemos de una cuenta de en telcel o el movistar la cual este no nos haga tan caro enviar un correo pues pues adelante tambien cuenta con con tecnología Asia tiene las herramientas de yahoo sinceramente yo nunca las he utilizado pero pues creo que es bueno lo vamos a tenerlo y no ocuparlo que que ocuparlo y no tenerlo y pues lo típico no de cualquier este dispositivo por el estilo que cuenta con sus juegos el solitario las joyitas este pues etc y etc no calculadora pues bueno un teléfono ya de esos que no cuenta con este tipo de herramientas pues esta esta por demás no tiene reproductor de windows media el mismo que utilizamos en nuestra computadora este no no vamos a a batallar que híjole no tengo mi computadora a la mano no también también es teléfono también es teléfono también es teléfono entonces no necesitan estar cargando con su computadora con su agenda con un teléfono y si aquí ya tienen todo todo a la mano el teclado esta muy cómodo esta muy muy cómodo tiene las teclas básicas al principio no nos estamos llenando de botones inútiles esto es una cubierta de acero inoxidable muy padre muy moderno la cubierta es de pues como una gomita para aquello de que se nos caiga cualquier cosa pues es resistente el teléfono como lo ven pues no no es nuevo mas sin embargo creo que tiene un excelente trato y pues se los ofrezco bien barato para que se animen aquí tiene una función un poco curiosa eh son unas teclas este que no son de de impresión sino que mas bien son son tactiles son como touch entonces esta muy padre bueno tan tan pues bueno pues ya